El año pasado ya me decidí y me cogí la segunda y la tercera equipación. De la camiseta naranja lo que más me ha gustado ha sido el estampado. De la azul la que más me ha gustado son la mezcla de colores y la novedad un poco. Hemos venido aquí porque a nosotros nos gusta el fútbol y le gusta el equipo del Valencia. Y nos hemos enterado que hoy ha salido la nueva camiseta del Valencia. Vengo de la ciudad de Bruselas, estoy haciendo un tour aquí en Valencia y me he encontrado con la sorpresa de esta tienda. Y he comprado esta camiseta para mi hijo, se llama Yadier. Es una chulada, en Valencia es una chulada, una sorpresa para mí. Bueno, he comprado la camiseta porque me ha gustado el diseño, es la segunda equipación y estas rayitas son muy bonitas. A mí me ha creado mucho la atención la tercera, la tercera equipación es muy bonita. Los motos estos de la marca, es como si fuera un cuadro de sorollas, eso es muy bonito. He agafado esta camiseta porque me gusta mucho el color y es el color preferido. Me agrae en todas, pero esta era la que más me agradaba. Vamos, Valencia. Vamos, Valencia. Vamos, Valencia. Vamos, Valencia.